Vamos a compasar para acá los corridos y visitados Muchísimo gusto, olvidamos y complacemos En esta bonita noche, el estilo de los amigos y amigos juniors Complacemos Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Palmejota de los canelos El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos consta y no nos rajamos Una llamada infragante me levantó de la cama Yo destamé una bucanas y me dio la madrugada Y en la prensa Javier Torres En primer plan estaba Un avión lo trasladaba Muy tranquilo se miraba Y un poquito más tarde Lo miré que disparaba Pero fue por televisar La noticia publicaba Hasta el reclusorio norte Al Jota te trasladaron Eran fuerzas especiales Militares preparados Lleva muy poco delito Porque les salga volando Porque les salga volando Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padres, hijos y mujeres Y también mi pistolero De la muerte han escapado A las rejas y a mi miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero